¡Sorpresa y vuelo a verga! Soy su amigo y vecino Spider-Man Choco Y nos encontramos En el mes del terror Y hoy les voy a contar una historia De miedo Historia que va a durar Como 3 minutos No, menos Como 5 quizá Pero eso vale, verga, coño La historia es la siguiente Alguna vez, hace mucho tiempo En mi colonia pobre Había un vecino que era Pero buenísima onda A toda madre Le llamaban Benito Benito era Pero buenísima onda A los niños le decían Ven, ven a mi cuarto Tengo dulce Ya entrabas al cuarto Y andaba en truza Pero te daba los dulces Pero lo que tenía Benito De buena onda Y de a toda madre Es que Lo tenía de chismoso El higo de la verga Ese chismosísimo 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 Tan chismoso Que una vez A las 3 de la mañana La hora de las brujas Se levanta A ver agua Está bebiendo agua Y de repente Escucha un ruido Como que si se abriera Una puerta Y puta uno A las 3 de la mañana A la hora de las brujas Uno más consciente Va y se Mete rapidísimo A su cuarto Y se echa a su camita A dormir Pues no Benito era Chismosísimo El higo de la verga Chismoso A su puta madre Y no va yendo Al patio trasero El patio trasero Los pastos traseros De mi colonia Tienen un miriñaque Llenísimo De polvo Pero polvo Polvo Así vinieron Así las entregó El infonadit Y cuando tienes La luz apagada Pues no se ve Más que esto Un dedo No un dedo Se ve ni verga No se ve nada Y allá fue Benito A espiar Que puta madre Está pasando Que fue ese ruido Y no va viendo Otro de mis vecinos Don Chema Ahí venía Don Chema Parecía que flotaba No hacía ruido Parecía que iba a flotar Y que se le queda bien ¿A dónde verga? Va Chema A esta hora Las 3 de la mañana Que puta madre Está pasando aquí Digo Benito Entonces dije Lo voy a esperar Así de chismoso era Que esperó 30 minutos A que Chema regresara Te cree Jala Para ser chismoso Don ese Y ahí que empieza A ver que venía Chema de regreso Y ya cuando lo tuvo Enfrente Le dijo ¿Qué pedo Chema? ¿Qué haces a esta hora? Es que Chema Voltea de putazo Y se le queda Viendo directamente A los ojos Es que Benito Dice ¿Cómo madre Sabe dónde estoy Si está el miriñá Que es todo sucio Y no se ve ni puta madre Con la luz apagada? Su madre Chema Lo oía Con unos ojos De odio ¿Cuál es tu iris? Hijo de la verga Y que Benito Empieza a sentir Así como que Hijo de la verga Un pedo Porque Benito Sufría ataques Epilépticos Cada vez que se impresionaba Bastante Cuando vio Que Chema Caminaba hacia él Como si supiera Dónde estaba Benito Se llevó Las manos Al cuello Que se va Para atrás Y tira Ollas Platos Cucharas Trinchaz Un desmadre Y que se levanta Su sobrino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tío Benito ¿Qué pasó? Su esposa Se levanta ¿Qué puta madre? Y estaba ahí Benito Tirado en el piso Y de Chema Ni sus luces A la madre Al día siguiente No va Benito A decirle A la esposa De don Chema Le va y le toca A la puerta Vecina Está ahí Sale mi vecina La vecina ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Le dice ¿Qué pedo Benito? ¿Qué pasó? Oye Ni te cuento manita Si tu esposo Lo vio ayer A las 3 de la mañana ¿Qué hacía a esa hora? Y entonces La vecina Le dice ¿Qué pasó Benito? Así nos llevamos ya ¿Ah? No me faltas Al respeto Benito No sabías pues Chema murió Hace Dos días ¡Aaah! 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 A ver ¡Qué pasado de verga! Y no me invitaron al resto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coño! Es vecino Y no le invitas al resto ¡Qué mierda! ¡Qué joder! ¡Le da otro ataque al pobre Benito! Y ahí cae embrocado Se acabó Benito ¡Ja! Lo que no sabía mi vecina ¡Uf! Que yo soy más chimoso No va pues que Don Chema ya le ponía el cuerno Con otro culito ¡Ja! ¡Ja! Ya se había pelado Que puta madre estaba muerto Y ya andaba con otro culito Y eso sí, ¿eh? Es que había regresado Por su ropa interior Porque puedes tener un culito nuevo Y eso sí ¡Ja! Pero para mantener a dos familias Y comprarte ropa ¡Ja! Mejor ya llevarlo usada ¡Coño! Esa es la historia de mía Y como estamos en el mes del terror Pues ¿Quién quiere que le lea el futuro? Ah, el destino A ver Un nombre por ahí ¿Quién quiere que le lea de una vez? Su futuro Su destino Yadira Montejo Estás drogado, diablo No Ah, espérame, espérame Yadira Ese nombre Ese nombre lo vi En mis cartas astrales Esta vez Yadira Tu carta astral ¡Ihh! Terrible, ¿eh? Cuidado Esta carta me dice que ¿Quién es? Un marido Un novio, ¿no? Pues cuidado Yadira, ¿eh? ¡Cuidado! Porque cuando te dice Mi vida No voy a ir a cenar ahorita ¡Ihh! Es porque Si va a cenar O cuando viene a tu casa y llega No te preocupes, mi vida Yo ya cené ¿Eh? No quiere que Decir que cenó tacos O tortitas O panuchos Se cenó un panuchón Que es otra cosa, ¿eh? Cuidado, Yadira Cuidado Antonio Alberto Mora Lee mi futuro diantre A ver ¿Cómo se llama? Repíteme el nombre Antonio Alberto Mora Antonio Alberto Mora No, aquí no veo En las cartas, no Aquí en las cenizas Del cigarro ¡Ja! En las cenizas Del cigarro Veo tu futuro Negro Negro Tu futuro Negro Como tu culo Y hue puta Cristian Enrique López Lemel Pero las venas Del añí Pepera Mirá que me la saque Y yo ¡Ja, ja, ja! Ah, no No, no, no Eso no se puede A ver ¿Quién más por ahí? A ver ¿Cuál de las que salieron En la lista Conoces? Dice Rafael Sánchez ¿Cuál de las que salieron En la lista? A ninguna Yo soy un tipo sano Ángel Gael Aria López Diante En el nombre De Angelito ¿De Angelito? ¿Quién es Angelito? Pues él Angelito Angelito Te revientan el culito En ocho días, ¿eh? En ocho días Te lo revientan Cuidado, Angelito A ver ¿Quién más? ¿Alguien más? Darwin Damián Yo, Diablo Leerme Leerme ¿Qué te puedo leer? Damian Tienes el nombre Del Diablo Cuidado, ¿eh? También Ten peligro Esa madre No me vas a matar A tu familia Luego A su madre Es peligroso, Diablo María Jesús González Torre Leeme Pero el trasero Pues se ve Que tiene Peligroso Dice Berger El futuro de Huimanguillo Enrique Castillo Enrique Castillo El futuro de Huimanguillo Enrique Castillo Bueno, Huimanguillo Va a desaparecer Ya, no Va a haber más, Huimanguillo Si nadie quiere vivir ahí, coño ¿Quién quiere vivir en Huimanguillo? Huimanguillo Nada más tú Yesenia Rubio Dime mi futuro España Manchoco Tu futuro Es que no tiene futuro Ya, mejor Quédate en tu casa No salgas ya A tu cama Ahí, quédate ya Nunca más Oscar, tú tienes garza Dime mi futuro ¿Quieres saber si va a tocar Marduk en Monterrey Marduk en Monterrey? Marduk es el hombre Hace días que lo escuché Un hombre diabólico No, no va a tocar Los espíritus me dicen Que por satánicos Los prohibieron Pero Hay una posibilidad Te recomiendo Mates una gallina Le cortes la cabeza Y te la metas en el culo Crisis existencial Mi futuro Plix Tu futuro Drógate Drógate bastante Mañana serás feliz Todo drogado Roberto Los lema el pillo Bueno, el pillo Pero el que tienes en el culo Amigos Esto ha sido todo por hoy No se pierdan El próximo lunes Una historia más De miedo Y de terror Tu espaya machoco No se pierdan Gracias.